Cuanta belleza en sus trajes también A ver las palmas de Floresta A ver las palmas de Monte Castro Cuanto color, cuanta alegría Nos traen los Cometas de Bodero Con sus colores, con su danza Con su baile, con sus sombrillas Y el estandarte ven en alto Y ya se hace el dueño del escenario Del Polideportivo Don Fernando Sánchez Fuertes los aplausos para ellos Y aplaudan, acompañando ¡Vamos! 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 Bienvenidos a Floresta Los Cometas de Bodero Tribeto Conor, Tribeto Magia Tribeto Alegría Y Surrey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí están entrando! ¡Eso son los comentarios! ¡Aca lo resta! Con sus colores, sus banderas, sus sombrillas... ¡Su defusión! ¡Sos diamantes trajes! Entrando al premio con Fernando Sánchez Floresta es alegría, floresta es la ilusión Floresta es ganador Y ahí le damos la bienvenida a ellos Que se arreglan del escenario Bienvenidos ¡Adiós! 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 En el barrio de Floresta, dejándoles un poquito el recuerdo carnavaleo, casi terminando el ciclo de 2020. Con este viejo y querido bolugón, bolugón que nació una noche de febrero, este es el Centro Urga de los Gómezás. Gracias por ver el video.